Me le saco el sombrero a mi Guayas Apeando carreteras para estar cerca de ti Capacitaciones tal vez Primero saludar a todas las personas aquí presentes A la señorita licenciada Natalie Toledo Representante del señor prefecto Jimmy Jairala A la señorita reina de Guayaquil De la provincia del Guayas O sea de este pedazo de tierra también naranjaleño Porque esto es Guayas, somos guayasenses A la señorita vicealcalde del Cantón Al señor presidente Y a la señora Eva Una de las mujeres luchadoras de este sector Es importante hacer una remembranza De cómo llegamos hasta la comuna San Miguel Porque hay muchas personas que no conocen Lo que sucedió hace 10 años O 12 años más o menos Que llevo en política Cuando el pueblo de Naranjal Me dio la oportunidad De administrar los destinos del Cantón Y digo esto porque gracias a Dios Le dio la oportunidad a un hombre Netamente comprometido Con el desarrollo De los pueblos Jamás Miré Los poblados Que tengan 2.000, 5.000, 10.000 votos Yo siempre he visto Donde ha existido La necesidad Para esa necesidad Con obras Ayudarlos Y así fue Como hace 10 años atrás Visité esta población Y me encontré Con una manguera De agua Termal Botando en una pequeña piscina Que está ahí Una cosa ahí Pequeña Y venía Porque supuestamente Era el candidato En esa época A la alcaldía de Naranjal Por el partido Roldociste ecuatoriano Al que no tengo el gusto De conocer al señor Presidente de la república Dabu Karan Pero En ese momento No había un partido político Que esté libre El único que nadie Quería ser candidato Era por el PRE Pues yo le dije A las personas que dijeron Pónganme por ese partido político Que vamos a ganar Iniciamos con 5 Tuvimos 10.000 personas Andando atrás de nosotros Y así fue Como vine acá A ofrecer Pedirles el voto A la gente Las personas de aquí Dijeron como siempre Candidatos Nunca cumplen Yo dije Voy a ayudar con piscinas Trabajaremos conjuntamente Con ustedes Y ahí tienen Con la ayuda De los moradores De aquí Y del sector Tres piscinas Por intermedio Del departamento De turismo Cada año En carnaval Hemos auspiciado La fiesta de carnaval Y la primera vez Pusimos una orquesta Marlon aquí ¿No verdad? Hemos traído A las pijamas mojadas Chicas mojadas Y aquí En el sector Para carnaval Hemos tenido la visita Diariamente A los días de carnaval Arriba de mil personas ¿No? O algo más O más Bueno Hemos tenido Y hemos ido Haciendo conocer Pues Le dije al señor Prefecto Que acá había Una comunidad Que necesitaba Que se construya Un puente Y cuando se hizo El proyecto chino De control De inundaciones Cañar Naranjal Quedaba el puente De Chacayaco Libre Y le dije Señor prefecto Tengo un proyecto Quiero ayudar A una comunidad Que se llama Comunidad San Miguel Que pertenece Al Cantón Naranjal El señor prefecto Me escuchó Y le dije Prefecto Yo tengo el proyecto Y ese proyecto Cuesta 100 mil dólares El prefecto Me dijo Traerme el proyecto Para que mis técnicos Los vean No confiando En los técnicos Que tiene el municipio Que está el ingeniero Henry Benavides Mi ahijado ¿Cómo se llama usted ahijado? Víctor Villalta El arquitecto Villaseca El arquitecto Pilay Son naranjaleños jóvenes Que son graduados En las diferentes universidades De Guayaquil Pero que tienen Mucho conocimiento Y muy interesado En el desarrollo De su pueblo Y en hacer las cosas bien Y en no hacer Quedar mal al alcalde Porque todavía No se nos ha caído Ninguna obra Así fue Que el señor prefecto En convenio Con el municipio Firmamos Y puso En las cuentas Del municipio Los 100 mil dólares Y ahí está la obra Nosotros pusimos Nuestra contraparte Que fue el proyecto Que fue el relleno De los De los aproches Y creo que Unos 10 mil dólares más O sea Más o menos Se ha hecho la obra En un 70% Que puso la prefectura Y el 30% Lo ha puesto El GAT municipal Del cantón naranjal Y estamos Uniendo A estos pueblos Dándoles desarrollo Hemos llegado A donde Más o menos Habitan 80 familias Que es la comunidad De San Miguel Y esperamos Y esperamos Que con este puente El desarrollo Venga de la mano Y que los carnavales De San Miguel Sean los mejores Que tengan Nuestro cantón naranjal Yo soy un enamorado De la naturaleza Y este lugar Paradisiaco Cuando uno se siente Con problemas Y si se viene En la tarde Se recarga De energía Viendo esta Vegetación Hermosa Quizás Por eso Hay 5 o 6 personas Que en la ciudad De naranjal No quieren Al alcalde Marcos Chica Porque tuvieron Que pasar 50 años Para que un hombre No me considero Político Me considero Un servidor Y soy más Agricultor Que político Y así es Como yo Siempre He luchado Porque se desarrollan Los pueblos Y ahora Esos 5 contendores Políticos Que a quienes Les digo Que ni así El presidente Lenín Diga Que hay reelección No voy a aceptar reelección Porque ya me cansé Y lo que quiero hacer De aquí para allá Cumplir mi periodo Como lo hice Hasta el último día Como lo hice Desde el primer día E irme a mi casa Pero si lucharé Con un gallito Que tengo Y andaré Pidiendo el voto A todo el mundo Para que las obras De naranjal No se queden Ahora sé Que hay un abogado De naranjal Que dice Es que al Montubio No le va a alcanzar Las fincas Que tiene Para poderse defender Porque habla Medio afeminado Ya saben A quien me refiero No es verdad Y la radio Les da Y les da Voces Y les da voces Cuando en realidad Lo único Y el único Pecado Que he hecho En estos 8 años Que llevo de alcalde Es marcar una diferencia Y demostrarles A la gente Que nunca antes Ha habido el desarrollo En la ciudad de naranjal O en el cantón naranjal Completo Como en estos 8 años Que he estado Como alcalde Porque soy un hombre Comprometido Porque no vivo En la ciudad de naranjal Vivo en la parroquia San carlos Pero si tengo Compromiso Con el pueblo Que me vio nacer Que es el cantón naranjal Donde yo si tengo Mi producción propia Y la gente Y no me voy a ir Del cantón naranjal Jamás mire del cantón naranjal No soy de los alcaldes Que han llegado Y que después Que llegaron Hace 20 años Se cree con derecho Y ahora si se creen Naranjaleños Y quieren ser alcaldes Acá Es naranjaleño De nacimiento De corazón El que vende Su banano Y su cacao En la ciudad de naranjal Y caminaré Por las calles Con la frente en alto Porque lo único Que he hecho Es servir de corazón Y así Seguiré tramitando Obras Con la prefectura Trabajando de la mano Con el prefecto Jimmy Jairala Como vamos a hacer En la carretera Que ya está En el portal De contratación Pública Que va desde La hacienda De la entrada A la indiana Hasta la parroquia San Carlos Por un monto De 600 mil dólares Donde el prefecto Acaba de poner En la cuenta Municipal 300 mil Y el municipio De Naranjal Pone los otros 300 mil dólares Compañeros Que se han esperado Por toda la vida Sin embargo En mi propio pueblo Hay descontento De algunas personas Que no entienden Que la obra pública No llega Cuando uno la pide Sino que son trámites Son momentos Y que la disponibilidad Económica Por los problemas Económicos Que ha atravesado El país Hace que vayamos A paso lento Pero seguro También El señor prefecto En una reunión Que tuvimos Hace tres meses atrás Coordinamos La construcción Del puente En el río Canayacu Bucay Que va Hacia un lugar Que se llama La once De agosto Marco Chica No tiene Un centímetro De tierra No tiene Un centímetro De tierra En ese sector Lo único Que tiene Es el deseo Y la voluntad De servirle A la gente Y el día Que deje De ser alcalde Que todo el mundo Reconozca Y extienda La mano Con sinceridad De un hombre Que sí Ha trabajado Por su pueblo Y hoy Señorita Representante Del señor Prefecto Le voy a hacer La entrega Del estudio Porque así Quedamos con el prefecto Que hoy día Le debía entregar El estudio Y cuál es mi sorpresa Los problemas Que ha tenido el prefecto Donde él ya se comprometió A entregar Cien mil dólares Nuevamente Al alcalde Confiando En ese grupo De técnicos Que tiene el municipio Y en el trabajo Que haríamos nosotros Para llevarle una sonrisa A la gente De la 11 De agosto Señorita Licenciada Natali Toledo Le hago entrega De este proyecto Le hago entrega De este proyecto Que es la memoria Técnica con diseño Sobre el río Bucay Para que El señor Prefecto Lo revise Con sus técnicos Y tratemos De hacer las cosas Urgentes Para que Podamos montar Ese puente Antes Antes Que venga el invierno Y poderle servir A otra comunidad Que es lo único Que me lleva De mucha satisfacción Así es Compañera Natali Toledo Pues Yo creo que No me voy a extender más Porque tengo muchísimo Que decir Mucho que contar Pero prefiero No cansar A ustedes Y que Disfrutemos Los voladores De este sector Del puente De la alegría Que sienten ahora Porque nosotros Los pobres Con pequeñas cosas Nos sonríe La vida Muchas gracias